Profe, profe, ¿es cierto que se pueden pasar estas páginas de inglés a español de manera rápida y con un solo clic? ¡Ay, qué días nos lo mostraron! ¡Me lo enseñas, porfa! ¡Hola, Flip Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos, a todos, a todos! El sábado tuvimos un taller impresionante. Gracias, profe Laura, gracias. Y nos quedó todavía para el sábado que viene. Este sábado, ¿cómo manejar camba para la docencia? No te lo pierdas. Ha sido una súper sorpresa que tenemos preparada para ti. Te suscribes aquí abajo. Te invitamos a que te suscribas aquí a Cerebrotes porque no te puedes perder todo lo que viene hoy. Es muy sencillo, miren. Estos son aplicativos que están en inglés. Son sitios web que vienen en inglés. Nosotros los podemos pasar a español, ojalá de aquí en nuestro latinoamericano, con un solo clic. Esta página, por ejemplo, en AirPod, no tiene opción de traducir a español. Cahoot, sí. Cahoot tiene aquí a la derecha, fíjate, aquí arriba, la opción, voy a quitar esto, de traducir a español. Yo hago clic aquí en donde estoy parado y haciendo clic, simplemente haciendo clic, lo paso a español y ya está. Muchas páginas ya lo tienen. Explóralo. Pero el navegador de Chrome y el de Edge y otros navegadores nos la pusieron mucho más fácil. Ponle mucho cuidado. Simplemente lo tengo en inglés, ¿cierto? Y este, por ejemplo, no tiene para traducir. Le digo clic derecho en donde no haya nada. Fíjense, no sobre un botón, no sobre un código, no sobre eso, sino en donde esté vacío. ¿Cómo sé yo que está vacío? Fíjate que acá me sale el dedito. Donde no salga el dedito, donde no salga el dedito, hacemos clic contrario. En mi caso es clic derecho. El clic contrario, el que casi no usas, para que te den una lista de opciones. Y en esta lista de opciones, te vas a dar cuenta que dice traducir a español. El navegador, el Google Chrome, lo trae de una vez. No hay que instalarle nada. Le dices traducir a español. Él se demora un momentito y te activa una revisión aquí arriba. Mira lo que te activa tan hermoso. Es este elemento. Este elemento que hay aquí es un plugin. Es un elementico adicional que se te agrega inmediatamente a Chrome. Ya lo tienes, no tuviste que descargar nada. Fíjate, yo no hice nada. Y te dice, cada vez que le des clic, si lo quieres en inglés o si lo quieres en español. Inclusive, lo puedes configurar en estos tres puntitos de acá. Vamos a ver si lo puedo abrir un poco más. Sí, perfecto. Lo puedes configurar para que traduzca siempre los textos en inglés. Siempre traduce el inglés al español. Hay algunos que vienen en otros idiomas, portugués, chino inclusive, italiano, y lo pasa al español. Lo hace solito. Google es el dueño de Chrome. Microsoft son los dueños de Edge. Estos navegadores ya vienen listos para que tú traduzcas del inglés al español. Entonces, yo puedo inclusive venir acá y decirle, mira, vengo, clic derecho, traducir a español, y fíjate que lo que estaba en inglés, ahora ya se vuelve en español. ¿Cómo estaba? Estaba así. Bien. Make remote work. Muy bonito. Haga que el trabajo remoto sea más atractivo. Y ya hay pruebas. Las páginas que quieras. Busca un periódico, busca noticias, busca otros espacios en donde lo puedas tener. Simplemente clic derecho, clic contrario, clic cambiado, perdón, lo voy a cerrar acá, y traducir a español. Bien. Si tu navegador no lo tiene, pues busca en Edge, que es el que se llamaba antes Internet Explorer, o en Chrome, que es el de Google. Y nosotros, pues aquí les tenemos esas recomendaciones. La profe Laura nos lo enseñó. Todas las profes estaban muy felices, y todos los profes, porque ahora podemos tener todo esto en español. Hago una salvedad. Y es saludando al maestro Lugo, que muy amablemente nos las hace. Ah, ¿qué es? ¿qué es? Ay, sí, que aprendamos inglés, me imagino. Uy, pero no te gusta vernos feliz, ¿verdad? Flip, me encanta verlo feliz. Por eso lo hacemos, y vamos a mejorar muchísimo nuestra propuesta de valor. Pero, que eso no nos aleje de aprender inglés, de aprender mandarín, de aprender francés, alemán. Nosotros dominamos español como la lengua madre, maravilloso. Yo lo trato de hacer, pero necesito, y estoy ahorita mismo estudiando inglés, para poderme comprometer con ustedes. Lo estoy haciendo, y van a ver la evolución, y pronto les diré cómo vamos. Lo necesitamos, aquí no lo traduce, hay muchas aplicaciones que inclusive uno habla, y ya lo hacen, pero la importancia del inglés hoy es... O sea, nos lo decía el profe Lugo Quedías, hasta para hacer ya los negocios se pueden hacer en inglés. Entonces, sea inglés, alemán, portugués, italiano, lo que quieras, lo que quieras, cualquier lengua adicional, va a ser parte de nuestro estudio, de nuestra generación. Y a tus estudiantes diré lo mismo, no lo cojamos como una materia, no lo cojamos como una asignatura, es una realidad. Yo soy Luis Fernando Botero, y yo soy Flip, bueno, estaré... No sé, bueno, ¿cómo se dice cerebro en inglés? A ver si sabes tanto. Brain, me la aprendí por el nombre de nuestra empresa, Brain. Ahí lo tenemos, y vamos mejorando. Y con Flip vamos a seguir trabajando con todos los de Cerebrote. Suscríbete al taller que viene el sábado, no te lo pierdas, estamos felices, motivados, y vienen muchas sorpresas. Hasta pronto. Somos Cerebrote.